El temporal que se esperaba afectar a las comunicaciones entre Ceuta y la península mañana lunes se ha empezado a notar esta tarde. Los ferries con Algeciras han sido los primeros que han encadenado la cancelación de sus conexiones a causa del malestar del mar. Igualmente el buque militar Camino ha tenido que volver al puerto Caballa al no poder iniciar la navegación con destino a Almería, donde los efectivos militares de Ceuta deben desplazarse para cumplir con su plan de maniobras. El regreso del buque al puerto es una de las imágenes de las incidencias que el temporal está dejando en nuestra ciudad. Solicité Camino Seguimos a la ciudad de África Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video